¿Qué pasa con los pies? ¿No se te ve 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 los pies? ¿Por qué? ¿Sí? ¿Puede que te veis en el lugar de un? Pues... ¿Puede que te veas? ¿Puede que te veas? ¿Puede que te veas en el lugar de un lugar de casa? ¿Y no tenéis estas camas? ¿Ay, no tengo falta de ropa? ¿Y qué hago sin pie? Gracias.